Hola amigos de Fisioterapia Latina, qué bueno que nos ven un vídeo más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube. Yo soy suficio Julio, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. En esta ocasión les voy a enseñar algunos ejercicios que pueden realizar para ayudar a disminuir los dolores de pie. Así que, hablemos de fisio. El primer ejercicio que vamos a realizar es un automasaje. Lo vamos a hacer de la parte más distal de nuestro pie, es decir, desde los dedos hasta el talón, como lo vamos a ver a continuación. Para realizar este automasaje lo vamos a hacer, obviamente, descalzos y lo vamos a hacer con un poco de aceite, para que no genere fricción, demasiada fricción y llegue a molestar. Lo vamos a hacer desde los pies hasta la parte del talón. Hay varias formas de realizarlo. Ahora, podemos empezar con la yema de nuestros dedos, del segundo al quinto, y lo podemos hacer de esta forma. Desde la parte más distal, es decir, desde la punta del pie hasta el talón. Y con la presión que ustedes sientan agradable. Este masaje no debe ser demasiado molesto. Puede llegar a generar un poquito de molestias, pero no debe ser intenso. Y lo hacemos de esta manera. Y conforme vamos haciendo el masaje, vamos estirando nuestro pie, la punta de nuestro pie hacia atrás, para que vayamos sintiendo cómo se va estirando la piel, los músculos, y vamos realizándolo desde la cabeza del primer metatarso, hasta ir aumentando desde la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Muy bien. La quinta cabeza del metatarso. El roce, el masaje, lo vamos a hacer profundo, y lo vamos a hacer durante unos 10 minutos por lo menos. Y mantenemos el estiramiento. Acuérdense que hay que hacerlo con aceite. Otra forma de realizarlo es con ambos dedos gordos, con ambos pulgares, lo vamos a realizar de esta manera. Como si quisiéramos hacer una pequeña apertura. Y de esta manera. Igual empezamos desde lo más distal, hacia lo más proximal. Y como si separáramos la piel. Muy bien. Con aceite. Y lo hacemos de distal a proximal, como ya le habíamos dicho, hasta terminar en el talón. Y lo podemos hacer por lo menos igual unos 10 minutos. O podemos hacer 5 minutos del masaje anterior y 5 minutos de ese masaje. La otra técnica podría ser igual estirando los dedos de los pies con el talón de nuestra mano, con la parte tenar hipotenar. Llevamos desde distal hacia proximal, de esta manera. Desde distal a proximal. Empezamos con el borde interno, bajamos, la parte media, luego la parte lateral, el borde externo, y vamos bajando. Y es una técnica un poquito más sencilla, pero es muy importante. Recuerden utilizar aceite para no lastimarnos la piel de la mano ni del pie. Igual lo podemos hacer durante 10 minutos, o podemos hacer 5 minutos de cada una de las técnicas. Esto nos va a ayudar bastante a relajar nuestros pies. Después de eso, déjenme bajar un poquito más la cámara. Después de eso podemos apoyarnos en una silla como esta. Y vamos a realizar unos pequeños movimientos de nuestros pies. Creo que lo vamos a hacer mejor así para que lo vean mejor. Agarramos y realizamos pequeñas movilizaciones de los metatarsos. Podemos sentir como un metatarsos sube y baja. Igual lo podemos hacer unos 5 minutos. Aquí lo que hacemos es que apoyamos nuestros dedos sobre, en este caso, el quinto y el cuarto metatarso, y subimos y bajamos. Después en el cuarto y en el tercer metatarso, es en la cabeza los metatarsos, subimos y bajamos. Luego en el tercero y en el segundo, subimos y bajamos. Y luego en el segundo y el primero, subimos y bajamos. Igual lo podemos hacer durante unos 5 minutos, 10 minutos. Después de eso vamos a agarrar nuestros dedos y los vamos a llevar hacia arriba ligeramente, sin lastimarnos, y los vamos a sacudir un poco. Vamos a realizar unos pequeños estiramientos. De esta manera. ¿Ya vieron? Agarramos la cabeza de los dedos, la última flange, y jalamos ligeramente, sin ejercer demasiada fuerza. De esta manera. Lo podemos hacer en ambos pies. Y este igual lo podemos hacer en unos 5 minutos. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a realizar estiramientos de la planta de nuestro pie. Me voy a girar un poco para que puedan ver. Vamos a tomar el talón, la punta del pie y los dedos, y vamos a jalar lo más que podamos. Durante 20 segundos. Mantenemos aquí 20 segundos. Y relajamos. Podemos ver cómo generamos tensión en la planta de nuestro pie. Y volvemos a estirar. Por lo menos 20 segundos. Mantenemos lo más que podamos el estiramiento. Y relajamos. En este estiramiento el objetivo es que nuestra mano no se resbale, sino que nuestra mano se fije a la piel, y que no haya un desplazamiento. Por eso es muy importante que para este estiramiento nos limpiemos bien bien la mano, el aceite que tengamos, o en todo caso realizar el estiramiento antes de ponernos aceite en la mano y en el pie. Y mantenemos. Y volvemos a relajar. Y nuevamente 20 segundos. Este estiramiento lo vamos a hacer 5 veces 20 segundos para ayudarnos a relajar los músculos del pie y de los dedos. El tercer estiramiento que vamos a realizar va a ser con un cinturón o con una toalla. Nos vamos a sentar con una pierna estirada, en este caso del pie que vamos a ayudar a relajar, y con la otra flexionada. Y lo que vamos a hacer es que vamos a jalar la punta del pie lo más que podamos. Esto para ayudar a relajar los músculos gemelos y que esto nos genere también mayor relajación a nivel de nuestro pie. Y vamos a mantener 20 segundos y poco a poco vamos estirando lo más que podamos nuestro pie. Podemos sentir el estiramiento en la parte posterior de nuestra pierna y en la parte posterior de nuestra rodilla se llega a sentir también la tensión. Y eso es para relajar gemelos. Vamos a hacerlo 20 segundos 5 veces. El cuarto ejercicio para ayudar a relajar nuestro pie va a ser en inversión. El movimiento como cuando nos esguinzamos, que es la punta hacia abajo y hacia adentro. Y vamos a sentir los estiramientos en esta zona, en la parte lateral y externa de nuestra pierna. Y mantenemos igual 20 segundos y fijamos la rodilla. Lo hacemos hacia abajo. Mantenemos 20 segundos y relajamos. Obviamente si tuvieron un esguince pues no lo hagan porque les va a molestar mucho. Pero si no tienen ninguna lesión a nivel de tobillo lo podemos hacer. Y mantenemos igual 20 segundos la punta del pie hacia abajo y hacia adentro. Aquí agarramos la cabeza de los metatarsos y los dedos. Lo más que podamos durante 20 segundos y relajamos. Nuevamente 20 segundos. Y relajamos. Muy bien. Este sería el cuarto ejercicio. Vamos a realizar el último ejercicio que es un ejercicio mucho más sencillo. Para el último ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a elevar los pies. Puede ser con almohadas o si tienen una cuña como esta. Pues adelante. Vamos a elevar los pies para que mejore la circulación. Y vamos a hacer movimientos con los dedos. Vamos a moverlos en diferentes direcciones todos los dedos. Como nosotros usamos todo el tiempo calzado y todo el tiempo tenemos calcetines. Nuestros dedos se vuelven rígidos. Los músculos se atrofian. Y para tener un pie sano. Para tener un pie que realmente no genere tantas molestias. También tenemos que tener dedos saludables. Entonces el movimiento es muy importante. Y si lo hacemos en contra de la gravedad. Nos ayuda a mejorar la circulación. Nos ayuda al trofismo muscular. Y es muy importante que nuestros pies descansen un rato también del calzado. Entonces los movemos en diferentes direcciones. Después de eso vamos a hacer abducción y aducción. Es decir, abrir y cerrar los dedos de los pies. Lo más que podamos. Abducción y aducción. Si se fijan es un movimiento mucho más difícil. Pero nos va a ayudar bastante. Abrir y cerrar. El de mover los dedos en diferentes direcciones lo vamos a hacer unos 5 minutos. Y el de abrir y cerrar también unos 5 minutos. Y por último vamos a hacer círculos con nuestros tobillos. Círculos hacia adentro 5 minutos. Y círculos hacia afuera 5 minutos. Después de haber hecho eso. Podemos bajar nuestros pies. O se pueden quedar al menos unos 10 minutos más con los pies elevados. Para que mejore la circulación. Y eso fue todo por el video de hoy amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustó el video dale like, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Porque ser un fisio es un vicio.